El delegado especial de la sección 59 del CENTE, Ricardo Mosqueda Lagunes, afirmó que más del 90% de los contenidos de las leyes secundarias fueron propuestas de afiliados del CENTE y ahora los congresos locales deben armonizarlas en cada estado. El líder sindical afirmó que la sección 59 sigue en la defensa de la posición en el trabajo educativo, sobre todo por el derecho de los trabajadores y la educación de calidad para los escolares. Dejó en claro que no hay inconformidad por la nueva reforma educativa que impulsó este nuevo gobierno federal, del cual aseguró que se ha mostrado disposición para trabajar en beneficio de la educación. En estas leyes secundarias debo decirle que más del 90% de su contenido fueron propuestas de maestras y maestros afiliados a las secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por lo tanto, nosotros vemos con buenos ojos que muchas de estas propuestas que históricamente ha abanderado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación estén siendo consideradas dentro de las leyes reglamentarias. Quienes lo ven de otra manera, seguramente es porque no comparten la visión de lo que es la escuela pública. En este aspecto, donde la Federación cedió a las plazas automáticas para egresados normalistas, Mosqueda Lagunes dijo ser respetuoso de las decisiones, al mismo tiempo de señalar que una evaluación debe servir como un instrumento que permita medir los alcances y saberes de los docentes para el fortalecimiento del área pedagógica. De los módulos irregulares en la entidad, dijo que en el caso de la sección 59, desde el 2017 no se da apertura a este tipo de espacios, pero los que existen están pasando por un rumbo de regularización para funcionar como escuelas con clave. Coincidimos en la situación de que no debe haber apertura de nuevos módulos, así lo hemos manejado nosotros también, pero bueno, pues esperamos también que la autoridad haga lo propio para verificar que ninguna otra gremial dé apertura de nuevos módulos. Señaló que en la entidad no hay más de 100 módulos, pero en estos el acceso a la certificación de los alumnos se ha dado de manera correcta y no hay riesgo de que no se les sea entregada la documentación correspondiente. Meganoticias, TBC, Yamilet Carranza.